Yo me ha ido de casa para lograr mis sueños, pero algún día volveré para ver a mi familia. Yo quiero ayudar a mi familia, yo quiero progresar y tenerlo en mí. Y gracias, porque yo tengo la vida y tengo todo, gracias yo doy. Y gracias, porque yo tengo todo, gracias yo doy. Gracias, porque yo tengo todo, gracias yo doy al de arriba, que me ha apoyado y nunca me ha dejado. Yo me ha ido de casa, pero yo volveré algún día para ver a mi familia. No quiero que se sientan trite, no quiero que se sientan solos. Si yo me ha ido de casa, que me siento triste, yo me siento solo aquí. Y es por mi sueño, y es por mi sueño para lograr. Si tengo aceite mala mía, cuando yo voy lucha tú no estabas ahí. Luis Manuel, el romántico. Ay, 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 ay.